Sobre el amor ¿Qué sabré yo si el sabio es aprendiz? Así me abrí Como una flor Que arrancan de raíz Derrota igual No hay nadie Que pueda yacudir Y así en aquel Por tu abismal De mil besos caí Vendo bien Jacobo y Hachis He vuelto a marir Te dejas ir Y en un desliz Ya estás en el redir ¿Qué importa pues Si al troquetar El amor De mil besos caí Y así en aquel De mil besos caí Y este infeliz Tendrá que andar De mil besos caí De mil besos caí De mil besos caí Al límite del fin Y contra ti Estruje mi piel Hasta quedarnos Hasta quedarnos De mil besos caí Y así en aquel Por tu abismal De mil besos caí Todo bien, Jaco y Hachis, he vuelto a morir No sé por qué fuiste a empeñar aquello que te di En mi vida, que un vencedor jamás podré sentir Y así en aquel pozo abismal, en un beso se caí Y de tu vida, que un vencedor jamás podré sentir ¡Gracias!